Un día más levantamos la persiana de nuestra terraza y lo hacemos con un debutante, Casar Mendariz, que nos propone un menú de sidrería y asador. Repite experiencia, sin embargo, la bodega Carlos Moro de San Vicente. Suena bien, ¿verdad? Pues mejor sabrá, vamos a comprobarlo. Lo tengo que reconocer, cada mañana cuando me levanto lo primero que hago es ver su web, la de Meteo Sojuela, para saber una qué se pone para venir a estas fiestas de San Mateo. José Calvo, ¿qué tal? Felices fiestas. Igualmente, ¿qué tal las has vivido? Pues de maravilla, no nos podemos quejar. Y eso que desde el comienzo fue revuelto con esas tormentas que esperábamos todos, que al final, mira, se quedó solo en los fuegos y después, mira qué tiempo disfrutamos, con buena temperatura, poquita nubosidad, así que perfecto. Perfecto, desde luego que el santo, San Mateo, aunque tiene fama de Meón, como decimos, es el sustito del primer día, pero se está portando. Desde luego este año así ha sido, los asustó con ese inicio, pero después ya ves que la estabilidad, además de ahora, la que hay ahora, y la que va a haber en los próximos días, el tiempo está bien, no va a ser noticia. Y recuerda algún San Mateo tan bueno, o alguno lo contrario, vamos a hacer un poquito de memoria. Yo no sé si recuerda, el año pasado, por ejemplo, se inundó, tenemos esa imagen que grabó Santi León, nuestra cámara, de la cava totalmente inundada, sacando de los coches. ¿Cómo han sido los San Mateos históricamente? Pues yo creo que ha habido de todo, pero es verdad que tenemos la referencia del año pasado, con ese reventón húmedo, que es una tormenta muy potente, que además venía cuadrada, directo hacia Logroño, mientras que en otras zonas no cayó ni gota. Pues quizás, los San Mateos yo creo que ha habido de todo, pero es verdad que en los últimos años está siendo más cálido, más agradable, y con alguna tormentilla, pues para refrescar un poco el ambiente. ¿Y qué nos espera estos días? La pregunta del millón, ¿vamos a tener buen tiempo hasta el domingo? Sí, y como te decía antes, el tiempo se estabiliza, hay estabilidad en capas altas, anticiclón en capas bajas, pocas nubes, temperaturas muy agradables, incluso algún día puede que pasemos calor. Bueno, pues se agradece el calortito. José, muchísimas gracias, como siempre, y a disfrutar de estas fiestas, porque el tiempo parece que nos acompaña. El tiempo no va a ser noticia, ya te lo digo.